Hasta el lunes 16 de marzo, el Ministerio de Salud contabilizó más de 1.500 salvadoreños en cuarentena en los 28 centros de contención habilitados por el gobierno. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, fue cuestionado sobre cómo procederá la remuneración de las personas que trabajan dentro del país mientras cumplen con el aislamiento. Todo este tipo de cosas se está definiendo a través de los decretos ejecutivos que van a pasar a la Asamblea Legislativa y que ya tenemos la declaratoria de estado de emergencia. Eso significa que incluso en el gobierno podemos hacer redirección presupuestaria y no descartamos un momento dado solicitar apoyo más a la Asamblea Legislativa para el tema financiero. En este momento estamos garantizando fundamentalmente que ningún trabajador, absolutamente ningún trabajador, por estar en cuarentena se le van a aplicar ningún tipo de sanciones administrativas. Ni mucho menos van a haber repercusiones financieras en sus salarios y menos aún un despido arbitrario solo por ello. Después que el presidente Nayib Bukele decretara el domingo 15 que las empresas públicas y privadas debían enviar a personas embarazadas y adultos mayores de 60 años a trabajar con remuneración desde sus hogares para evitar el contagio del coronavirus, el titular del Ministerio de Trabajo habló sobre si las empresas habían acatado la medida. Los lugares de no trabajar que debieron verlos enviados a sus casas, personas mayores de los 60 años y embarazadas, tenemos 75 empresas denunciadas a partir de este momento y con este consolidado a partir de la una de la tarde se traslada a nuestros equipos de forma directa a esas empresas. Vamos a ser coercitivos aquellos que no cumplan la declaratoria de emergencia y vamos a imponer todas las sanciones de todo tipo administrativas, financieras y de tipo penal incluso si no acatan estas medidas. Hay grupos y hay personas que incluso están llevando a cabo alcaldes que en este momento han estado en estos últimos tres días celebrando fiestas patronales donde han tenido conglomeraciones de grupos arriba de 75 personas. Además, el presidente Bukele anunció que el sector público y privado deberá enviar a los trabajadores que padezcan enfermedades como insuficiencia renal, inmunodepresión y afecciones cardíacas serias.